Música Consiste básicamente en mostrar y en desplegar los trabajos desde primero a último año en cada una de las tres carreras de nuestra facultad. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar son trabajos que tienen que ver con los primeros encargos, es decir, cuando los alumnos se enfrentan a las distintas disciplinas. Pero, conforme pasa el tiempo, vamos a darnos cuenta que hay obras cada vez más complejas, producto también de la propia incorporación del alumno en aquellas disciplinas. Son mucho más complejos de factura en términos de argumentos, materialmente hablando también hay mayor inversión. En algunos casos también nos encontramos con piezas que son un desafío, es decir, ya no solo están al interior de un encargo de la universidad, sino que también se insinúan como obras autónomas. Música Este año decidimos juntar las tres carreras porque creímos que el impacto iba a ser mucho mayor y nos permite también reconocer las cosas que se hacen en la facultad y no ensimismarnos tampoco en lo que pasa en cada escuela. O sea, saber lo que está haciendo el compañero de diseño, saber lo que hace el compañero de arte. También es importante, muy aparte de saber lo que haces tu propia carrera. Yo creo que es bien beneficioso porque las tres carreras tienen esa relación que es bien creativa, se podría decir, entonces como la retroalimentación en la facultad es muy importante en ese sentido. Música Esto es clave, clave por varias razones. La primera es porque es una iniciativa básicamente de los estudiantes que los obliga a organizarse, los obliga a inventar una estrategia que permita convocarlos y les da una misión sustancial al interior de la familia académica de la facultad. La segunda es que permite visualizar lo que ocurre al interior de los talleres de manera transversal. Es decir, uno por primera y única vez es capaz de entender lo que está ocurriendo al interior de las distintas salas de clases. Y la tercera es que como es una selección y hay una curatoría, permite al mismo tiempo medir la vara de la escuela y de la facultad en su punto más alto. Música